...técnico que se pueda asociar tranquilamente a eso que gustamos nosotros... Bueno, ¿qué hay de nuevo en la campaña para la presidencia? Se están dando pollazos. Se están dando pollazos. Pollazos, sí. ¿Quién a quién? Toledo con Castañeda, con Cuchís. ¿Quién le gusta más a usted? Antifa, Castañeda. Castañeda. ¿Y cómo es la segunda vuelta? ¿Cómo va a ser? Está, pues, si pasaría la segunda vuelta al Keiko, Castañeda, entre los tapes, contra Toledo. Ahí lo pueden echar a Toledo. ¿Usted cree? No sabe por qué. Yo pienso que el APRA los votos a Keiko o a Castañeda. Ya. O llantas, no sé a quién le va a dar los... Y Kuczynski, ¿por qué mencionan los taxistas cada vez más a Kuczynski? ¿Cómo? ¿Por qué los taxistas mencionan cada vez más a Kuczynski? Bueno, no sé. De repente estarán, pues, dándoles... Eso, estarán prometiendo algo los taxistas. Al menos yo no escucho nada. Todavía son los taxistas. ¿Por qué, por 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 qué. ¿Quién cree usted que va a ganar, eh? La presidencia. La presidencia, ya, en Toledo. ¿Toledo? La que está sacando ventaja ahorita, ¿no? El problema es que todavía no podemos decir nada, porque todavía faltan dos meses, faltan los debates, las propuestas... y hasta ahora no se escuchan. Ya. Al menos yo hasta ahora no sé por quién votar todavía. No sabe. Pero estoy entre Neda o Kuczynski. Ah, ¿usted está dudando en votar entre Castañeda o Kuczynski? No, más, estoy por Castañeda. ¿Más por Castañeda? Por lo que haya hecho muchas horas. ¿Toledo o Keiko de plano no? Ya. Ahí, ese mío, ahí. El silencio todavía no sé. ¿Y Kuczynski desde cuándo lo está considerando? Ah, Kuczynski, bueno, porque este ha sido ministro varias veces de compañía, se le ve más serio. Sí, ¿verdad? Es un hombre más inteligente. Ya. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? Todavía puede ser que levante Kuczynski a estos nombres que faltan. ¿Que levante Kuczynski, qué? Claro, pues. Porque algunos candidatos, algunos ministros le llaman el candidato al golpe, que va a dar el golpe, no va a dar un golpe. Sí, sí que dé golpe. ¿Eh? Claro, puede dar un golpe. ¿Sería buen presidente Kuczynski? Al menos es bien conocido. ¿Dentro o fuera? Mayormente es afuera, pero no sé. Otro dice que... Sí, bien. Pues, este... También tiene la visa del norteamericano, al Norteamericano, de repente, no sé, qué. Ya. Hay muchas dudas que se pueden pensar. Ya. Ya.